Bueno, bueno, bueno Hablones tan colombianas Que no podamos revisar Porque la pelea Concibiendo Con vestigua mi cara La lina y la gloria Las fuerzas No se podía destacar Pero como dice el picho A los campos son las fuerzas Te pido los mexicanos Tudo que serán Que suena la tienda Se le da ayer Para que el día me viera A ver si hay cinturones De la Rúa Nacional Te iban haciendo las fuerzas Era como viva total Los ángeles se apagaran Así que lo haces Que el pueblo se apagaran El pueblo se apagaran Aquí en el filoro De la vivena aquí ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!